Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche, por supuesto aquí en el territorio nacional, también a través de YouTube y fuera del país en Estados Unidos, las Islas del Caribe y hasta Europa en Televisión Dominicana. El COE disminuyó los niveles de alertas ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y también deslizamientos de tierra tras el paso de la depresión tropical Grace. En rojo aún quedan 12 provincias, recuerden eran 20, hablamos de la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, por supuesto el distrito está incluido, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Asua, Barahona, Pedernales y San Juan. En amarillo, el Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Bauruco e Independencia en la frontera. Y como pueden ver acá las provincias que están en verde, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Mao Valverde, Santiago Rodríguez y en la frontera, Montecristi y Elías Piña. A su paso, el fenómeno dejó, y vámonos a la pantalla gigante, más de 2,000 evacuados en albergues, 109 personas y 430 viviendas afectadas. Los acueductos que también están afectados ascienden a 63, sin agua en estos momentos más de un millón de usuarios y sin luz 70,678 esta noche. A estas horas de la noche se registran intensas lluvias en Barahona, incluso con ráfagas de vientos en ocasiones como parte de los efectos de la depresión tropical Grace. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, aunque la depresión está ubicada a 95 kilómetros al sur oeste de la capital haitiana. Hablamos de Puerto Príncipe, continúa provocando muchos aguaceros sobre el territorio, y se cayó el bolígrafo, sobre el territorio dominicano y sobre el territorio haitiano. ¿Por qué? Porque son estas bandas que quedan en el lado sucio de esta depresión tropical. En Barahona, las aguas ya han penetrado algunas viviendas de barrios vulnerables, sin embargo, hasta el momento sus residentes no han decidido abandonar el lugar. Tenemos cobertura de equipo, iniciando con Vladimir Núñez en directo desde el malecón de la provincia sureña. Adelante, Vladimir. Gracias, las intensas lluvias comenzaron a registrarse en las primeras horas de la mañana, al igual que las ráfagas de viento, arreciando a partir del mediodía hasta gran parte de la noche en esta demarcación sureña, donde se registran fuertes oleajes. Las lluvias han sentido con mayor fuerza en el litoral sur del país, lo que mantiene a Barahona, entre las 20 provincias que se encuentran bajo alerta roja, ante el paso de la depresión tropical Greys. Tenemos inundaciones urbanas, no tenemos personas desplazadas. Si usted hace un sondeo por las calles de Barahona, va a ver que las aguas han descendido. Pero enviamos una comisión de voluntarios y socorristas a los diferentes municipios para las informaciones de primera mano, para saber qué ha acontecido por allá. Tenemos 40 albergues disponibles, con una capacidad de 6.056 personas, y con el protocolo COVID, se sabe que esa cantidad baja a la mitad, para poder tener distanciamiento dentro de los albergues. Aunque cerca de este mediodía se observaba a algunas personas disfrutando de las lluvias, al caer la tarde se retiraron a sus casas, por la intensidad de los vientos. Mientras en los barrios como la Cañada Papoy, las aguas penetraron algunas viviendas, pero sus residentes se resisten a abandonar el lugar, por temor a que sus ajuares sean robados. A noche empezó a llover, pero fuertemente fue esta mañana, y echaron la mañana y la tarde lloviendo. Y todo esto se llenó de agua, para levantar la cama con blu, y seguimos durmiendo en la cama. Temporadas como esta, ciclónica, aquí explotan la vena del río, de lo que se llama el río Tunino, donde dentro de las casas vemos el agua que sale. Algunos artículos del hogar resultaron afectados por las inundaciones, por lo que solicitaron al gobierno ser reubicados, debido a que residen en una zona de alto riesgo. Varios refugios fueron habilitados para recibir a los afectados con las inundaciones, pero según el director regional de la Defensa Civil, hasta las últimas horas de la tarde, no habían sido ocupados por las familias. Se espera que este martes comiencen a disminuir las lluvias, a medida que se vaya alejando del territorio nacional, la depresión tropical Grace. Es la información que tenemos desde Barahona, retorno contigo. Gracias, Vladimir. Con gran nivel de destrucción se encuentra la carretera que va desde el sector La Barra hacia la comunidad Parra, en San José de Ocoa. Una situación que se agrava debido a las crecidas de ríos por las lluvias. Según nuestro corresponsal Winston Ortiz, los moradores del lugar han solicitado a las autoridades solucionar la situación en varias ocasiones, pero sin obtener respuestas. Las inundaciones también afectaron Baní y otras zonas céntricas de la provincia Peravia. Hasta nuestra redacción llegan imágenes donde se muestra una fuerte corriente que arrastra escombros, mientras que los vehículos circulan por la parte baja. Las familias desplazadas momentáneamente del barrio Moscú, en San Cristóbal, por las lluvias, reclaman al gobierno que los ayude a resolver el problema de forma definitiva. Mientras tanto, el alcalde municipal, José Montaz, afirmó que las construcciones en San Cristóbal carecen de drenaje pluvial. Wilkin de la Cruz, con más detalles. No se trata de un prisionero. Es un residente del barrio Moscú de San Cristóbal, que ha decidido aferrarse a los barrotes que protegen su vivienda, esto pese a las inundaciones. Como él, piensan muchos residentes en el sector que se resisten a abandonar sus casas. Este, este, el pan de cada día, ya uno está, ya uno está adaptado a esto, ya la, por la gracia de Dios ya, uno está adaptado a esto, uno tiene más de 20 años. La marquesina mía yo nunca la he usado, porque tengo que dejarla que el agua se vaya por ahí, y en el patio, entonces por ahí se va, por una piedra que hay por ahí. Debido a las inundaciones de esta calle 8, los residentes en la misma no volverán a sus casas, sino hasta una semana después. El rancho de nosotros, cada vez que se nubla y que va a llover, tenemos que enganchar todo, con soga y alambre, los caballetes. Nosotros a las 12 y a la 1 de la noche, tenemos que coger para acá, con tiempo de agua, mojándolo. Se trata de varias familias que fueron alojadas en el centro comunal, hasta tanto se diluya el líquido que afecta alrededor de 300 viviendas en la comunidad. La comunidad del barrio Moscú es una comunidad totalmente huérfana, tanto de las autoridades, como también lo que se llama del presidente. A la actualidad tienen dos años trabajando con un drenaje pluvial. Desde Trujillo, aquí no se construye drenaje pluvial, y todos los barrios que se han edificado en esta demantación territorial tienen el mismo problema. Según los residentes en el barrio Moscú, varios gobiernos han pagado parte de los trabajos de construcción del drenaje pluvial, sin que todavía se resuelva el problema de manera definitiva. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El túnel del populoso sector de Capotillo, también residentes allí, fueron movilizados a albergues. La madrugada de este lunes, Sandy Cuevas visitó el lugar y nos cuenta que, pese a la asistencia dada por las autoridades, ciudadanos pidieron ser reubicados a otros lugares más seguros. En medio de Aguacero, niños y adultos fueron llevados por socorristas de la Defensa Civil a la Escuela El Túnel, cuyas aulas fueron habilitadas con anterioridad por los organismos de socorro. Salgo preocupada, dejo todo, lo único que voy a agarrar a mis hijos. Los ciudadanos con algunos de los ajuares que alcanzaron sacar de sus viviendas, fueron llevados a las pequeñas aulas del centro educativo más cercanos de su comunidad. En el lugar, los organismos de socorro habilitaron seis aulas del recinto educativo. Podrán alojar un máximo de 48 damnificados. Si sube, hay que salir de pronto. Uno casi no dormió anoche, con ese temor de que el agua suba, porque aquí hay tres niños. Nosotros estamos viviendo una situación bastante crítica, porque nosotros a veces vienen, nos toman los datos, se van y más nunca vuelven a pasar por aquí. Autoridades temen que tras los aguaceros matutinos de la depresión Grace, los ríos Isabela y Osama aumenten su nivel y afecten las viviendas de madera y zinc. Sigan atentas a las informaciones, a las alertas que se emiten, y que la defensa civil, de alguna manera, le advierte cuando ven que hay niveles de riesgo. Es importante eso, miren, como pueden ver, sigue lloviendo, los niveles del suelo están muy saturados, y entonces queremos evitar pérdidas de vidas humanas. Nosotros primero saludamos la decisión de los municipios del Distrito Nacional, de que ellos mismos, por decisión propia, han decidido venir al albergue para salvaguardar sus vidas. Las autoridades albergaron en el día de ayer 21 personas en este recinto educativo, en seis aulas. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Anegadas amanecieron las casas en sectores de Santo Domingo Oeste por las lluvias registradas desde la madrugada, que provocaron también desbordamientos de cañadas, deslizamientos de tierra, y grandes cúmulos de agua en las barriadas de esa demarcación. Jaycee Capellán, con la historia. Con el agua casi arropando el portón de las casas y edificios, fue como amanecieron los residentes de la calle 10 de Villa Aura, en Santo Domingo Oeste. La señora Noemí Veras, residente en esa calle, cuenta cómo el agua penetró al primer piso del edificio donde vive su madre y sus inquilinos, quienes esta mañana sacaban con escobas el líquido. Y fue cansada de llamar a Edesur, cansada, cuando pasa una desgracia. Cuenta además que todo el agua que se acumuló casi arropa a los contadores de la energía eléctrica. Las lluvias y el cúmulo de agua provocaron en esa misma calle un deslizamiento de tierra y el colapso de una pared que causó daños en tres carros. Mi mamá vive ahí en la primera planta y eso se le llenó todo, todo, todo se le llenó. Cansada de llamar a Edesur para que vengan a subir los medidores y tampoco hacen nada. Para que todos los otros fitrantes están tapados para allá y no están limpios y el agua no hay que poner coger. Los vehículos fueron dañados porque esa pared se le vino encima. En una situación similar amanecieron los moradores del sector Arroyo Bonito en Manu Guayabo. Por las lluvias registradas durante la madrugada y las primeras horas del día, sus casas estaban totalmente anegadas, provocando temor entre los residentes de la zona. No podemos dormir, tenemos que estar activos. Las cañadas de los sectores de Santo Domingo Este también se desbordaron por las lluvias registradas por el paso de la depresión tropical Greys. Los residentes en el sector Juan Pablo Duarte, donde se ubica la cañada de Guamía. Una vez más vieron cómo su calle principal se convertía en un brazo de mar mientras arreciaban las lluvias en la mañana. Autoridades de la demarcación indicaron que las inundaciones han sido momentáneas, por lo que no ha sido necesario realizar evacuaciones en sectores que se consideran vulnerables. Acá, aquí en esta zona, casi las inundaciones son repentinas. Inmediatamente llueve, se hacen las inundaciones, producto de la geografía del terreno. Los residentes de los sectores recorridos pidieron la intervención urgente de las autoridades para evitar inundaciones con las lluvias venideras. Jaycee Capellán, Noticias S&M. Una situación similar se vivió en algunos barrios vulnerables de Santo Domingo Este, sobre todo en el sector La Javilla, donde al menos 14 familias permanecieron refugiadas en un albergue. Jessica Soriano hizo un recorrido por las zonas más afectadas de ese municipio. Como sus viviendas no son seguras, recomendamos dirigirse a los albergues más cercanos. Aunque las lluvias disminuyeron el peligro en la ribera del río Sama, sigue latente luego de que este lunes se registrara otro deslizamiento de tierra. Hace unos 15 minutos que cayó la piedra de más peligro. Cayó arrecotada desde la parte de trocedo de mi casa. Ya nosotros hemos evacuado, por lo tanto no hubo daños de pérdida humana. Pero posiblemente se va a continuar evacuando, porque como usted comprenderá, este es un área muy vulnerable. Cuando apenas los moradores del sector La Javilla comenzaban a recuperarse de los estragos dejados por el paso de la tormenta tropical Fred, que provocó el derrumbe de ocho viviendas, Grace también les ocasionó daños. Allá se me metió todo el agua, todo ese aguatero de este temblor de tierra, me hundió el séptico y se metió todo para mi aposento. Hemos venido por todo y cada uno de los que están albergados, a traerle colchonetas, sábanas, mosquitero, raciones alimenticias y agua. Más de 20 personas permanecen refugiadas en la Escuela Elvira de Mendoza. Algunas están en este lugar desde hace cuatro días cuando sus casas se desplomaron y otras han sido llevadas en las últimas horas. Las propias autoridades municipales explicaron que la mayoría de las casas de los albergados en este refugio han sido censadas en años anteriores, sin embargo, hasta el momento no han sido reubicados en viviendas seguras. La idea de nosotros es que no pueden volver a ocupar sus viviendas. Pues la peligrosidad, la vulnerabilidad de eso, se puede decir que es inminente. Si en un tiempo de agua va a seguir derrumbando, y si sigue derrumbando puede haber desgracias humanas. Aunque hasta la mañana de este lunes el río Sama no había penetrado a las viviendas ubicadas en los alrededores, gran parte de los caminos vecinales permanecían inundados. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Los aguaceros nuevamente provocaron un caos vehicular en el Gran Santo Domingo, donde las inundaciones urbanas en horas de la mañana dificultaron el tránsito en las principales calles y avenidas y por supuesto dejaron varados a decenas de conductores. Rocío Quirós realizó un recorrido por la zona metropolitana. Otra vez el Gran Santo Domingo se convirtió en un río debido a la acumulación de agua en calles y avenidas. Las lluvias provocadas por Grace dejaron intransitables algunos tramos de las avenidas George Washington, Luperón, Winston Churchill y John F. Kennedy en el Distrito Nacional, donde volvió a ponerse de manifiesto el problema del sistema pluvial. Mientras hubo sectores como Villajuana, la puya de Arroyo Hondo y los ríos que quedaron anegados debido al desborde de cañadas y la basura que tapó los filtrantes, provocando que sus moradores quedaran impedidos de salir de sus viviendas. No podemos salir para la iglesia hoy. Aquí no viene el síndico, aquí no viene nadie a Villajuana. No podemos salir ni siquiera a comprar la comida porque esto es un bien. En la zona costera del Mar Caribe se registró un oleaje anormal durante el día. Pese a esto, S.I.N. captó imágenes de algunas personas que se arriesgaron a pescar en las áreas rocosas. Grace registró vientos moderados a diferencia de lo que ocurrió con el paso de la tormenta tropical Fred, que provocó la caída de árboles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico. A medida que hubo una disminución de las lluvias, también fueron cediendo poco a poco las inundaciones urbanas de horas de la tarde en el Distrito Nacional. Rocío Quiroz Noticias, S.I.N. Más de 30 vuelos quedaron cancelados en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por supuesto debido al mal tiempo, según informó la empresa Aerodom. Entre los vuelos cancelados se encuentran algunos que cubren rutas a diversas ciudades como la Florida, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, en su mayoría en la aerolínea JetBlue, mientras que de la línea aérea Wingo reprogramó para este martes sus vuelos entre Bogotá y Santo Domingo, al igual que la aerolínea venezolana que también reprogramó entre Caracas y Santo Domingo. Las lluvias en San Pedro de Macorís provocaron inundaciones en diversos sectores. Residentes en esa provincia aseguran que por décadas viven la misma odisea. Aris Beltré estuvo allí. Las lluvias en esta provincia iniciaron desde la madrugada de este lunes y fueron calificadas de moderada a leves. Y es que cada vez que llueve en San Pedro de Macorís, sus moradores se enfrentan al mismo problema de las inundaciones. Según explican, los filtrantes están tapados. Esperemos en Dios que no pase más de ahí, que no siga lloviendo de decir mucho, porque entonces no sé dónde iremos a parar. Aseguran, el agua a posada representa un foco de contaminación y enfermedades. ¿Cómo que salí a coger agua? Yo mismo trabajo de noche, salgo a las cinco de la mañana, cuando está lleno tengo que meterme en esa agua, porque no hacen nada. Yo vine a hacer una diligencia, salgo de mi trabajo y ahora mira cómo tengo la pasola que da porque se me llenó de agua y ahora estoy aquí y queda. A pesar de que los albergues no fueron utilizados y debido a que los zuelos están saturados, la defensa civil informa que se mantendrán vigilantes en las zonas vulnerables. Tenemos la situación, como nosotros decimos, a nivel institucional bajo control, pero sí, como ustedes han podido palpar, la población está a la espera de los boletines, está atento a decir, tenemos la condición de aumento de la lluvia, poder ir a esos albergues que tenemos ya habilitados. El sector La Vente de aquí de San Pedro de Macorís ha sido uno de los más afectados con las inundaciones, los que residen desde hace más de 30 años. En este sector piden ayuda al gobierno para de una vez por todas buscar una solución a este problema. El gobierno tiró aquí 300 millones de pesos para arreglar a San Pedro de Macorís, pero no sé qué ha pasado con las autoridades máximas de este pueblo. Cada vez que llueve la gente no ha llegado por donde cruzar. Obligado tiene que subirse en la pared del play. Se bregó mucho con esta esquina, lo que pasa es que aquí hay un problema fuerte en esta esquina. Contrable a otras ocasiones, en el municipio de Ramón Santana no se produjeron inundaciones. Los moradores de estos sectores... Bueno, la pregunta de Twitter esta noche no pudimos terminar el reportaje de Aris, que ya casi iba a acabar desde San Pedro de Macorís. La pregunta de Twitter esta noche concisa a usted, ¿cómo lo trató la lluvia de hoy? Y no olvide responder con la etiqueta OPINA SIN. Además, cobertura completa en nuestra página web de los últimos detalles de la depresión Grace, de Fred, que anda por allá, también por la Florida, y mucho más. El portal más completo de la República Dominicana, www.noticiassyn.com Antes de irnos a la pausa, decirles que aquí en la antesala tenemos a Osiris de León, que nos va a decir hasta cuándo va a permanecer la lluvia, a pesar de que ya Grace está cerca de Puerto Príncipe, pero hasta cuándo va a permanecer al regreso. Y también, no olviden la mascarilla. Más adelante, en exclusiva desde Haití, la devastación ocasionada por el terremoto, que ha dejado más de 1.400 muertos y 6.000 heridos.